KPMG en Imagen Hoy en nuestra sección KPMG vamos a hablar sobre el futuro de los recursos humanos, de la disrupción a la adaptación con base en una encuesta realizada por KPMG y que brinda un análisis sobre cómo las empresas pioneras, es decir, aquellas que sobresalen del resto por agregar valor, están integrando la estrategia de la función de recursos humanos a la operación del negocio en general. Para hablar de ello, nos acompaña vía telefónica Olivia Segura, socia de asesoría en capital humano y gestión de talento de KPMG en México. Hola Olivia, buenos días, ¿cómo estás? Hola Pascal, muy bien, muchas gracias, encantada de estar contigo y tu auditorio nuevamente. Oye, pues cuéntanos cuáles son los principales desafíos que están enfrentando las empresas en materia de recursos humanos. Mira, en nuestro estudio detectamos tres principales desafíos que se asocian con la capacidad que hoy actualmente tienen las empresas y la aspiración que tienen para 2025. La primera de ellas es cómo van a reconfigurar su organización en cuanto a tamaño, habilidades, y también cómo es que este mismo estructura organizacional les va a ayudar a operar los nuevos modelos que, como tú sabes, están evolucionando constantemente y a una velocidad muy rápida. El segundo es precisamente cómo la cultura les va a apoyar en esta evolución, es decir, cómo pueden desarrollar esa cultura ágil, que, como tú sabes, y lo hemos platicado en otros de los estudios anteriormente, pues ha sido ese el talón de actividades de las organizaciones cuando hablamos de una cultura digital, una cultura ágil, que acompaña la transformación al ritmo que el negocio y sobre todo las expectativas de los consumidores están cambiando. Este es un punto súper importante. Y el tercero también es precisamente habilitar a la tecnología, a recursos humanos con la tecnología que se requiere, Pascal. La tecnología que en el día a día va a permitir que recursos humanos brinde una experiencia sobresaliente al talento, Pascal. ¿Qué tanto ha incidido, digamos, en el nuevo clima de cultura laboral? ¿Lo sucedió en la pandemia cuando mucha gente trabajó de manera remota? ¿Qué tanto es esta experiencia un elemento importante en los desafíos que tiene el área de recursos humanos? Muy importante, Pascal, pensando en que hoy el futuro del trabajo, precisamente se anticipa y como nuestro estudio lo confirma, 70% va a mantener este esquema de trabajo en la medida de lo posible para poder hacer frente a sus compromisos ASG, reducir las emisiones. Y por ello va a ser importante también tener este tipo de habilitadores de nuevas formas de trabajo, delineamientos claros y de toda esta actualización que se requiere en cuanto a la función misma de recursos humanos en la que hoy, como tú sabes, en México y en muchas otras empresas en el mundo, todavía hay un rezago tecnológico, pero también cultural respecto al trabajo remoto. Bueno, ¿y qué deben considerar las empresas para enfrentar los tres desafíos a los que te referías hace un momento? Principalmente hablando de cuáles son las habilidades que se requieren en el día a día, cuáles son las habilidades que no solamente técnicas, sino también conductuales, tiene que desarrollar la fuerza laboral para ejecutar sus actividades de una forma eficiente, productiva, pero también en la que la forma de liderar este talento y la gestión del talento mismo se adapte a esta, yo te diría, reto y barrera todavía mental respecto a la forma de gestionar por resultados. Cuando pensamos en que todavía hay cierto recelo de permitir que las personas, y sobre todo aquellas que sus posiciones permiten trabajar a distancia, estén en un lugar distinto al centro de trabajo, sabemos que tiene que ver con la confianza como un factor importante, pero también ahora como lo podemos ver, con la norma 037 que está a punto de entrar en vigor en diciembre de este año en México. Pues muy bien, muy interesante el resultado de este estudio. Olivia, te voy a pedir por último que nos comentes dónde los pueden encontrar en KPMG para aprovechar la experiencia que tienen en estos asuntos. Muchas gracias, Pascal. Nos pueden encontrar en kpmg.com.mx, en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, y sin duda van a poder descargar este estudio. Estamos publicando también extractos y análisis respecto a los diferentes resultados y cómo pueden poner en marcha las empresas estas diferentes lecciones que nos comparten los pioneros en recursos humanos, Pascal. Olivia, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Un fuerte abrazo. Gracias. Igualmente, Pascal. Un abrazo para ti. Gracias, Olivia Segura, socia de asesoría en Capital Humano y Gestión de Talento de KPMG en México.